Algo en mi ya no va a cambiar Y es necesario ver la luz Porque este sueño que vendrá Nada más le faltas tú Tengo todo lo que pedí Pero me cuesta imaginar Que al fin tu amor el de olvidar Ya no quiero estar así Por lo que fue tu amor Yo te recuerdo en cada puesta de sol Que ya no tengo y que nunca no Contigo no será Por lo que fue tu amor Yo te recuerdo en cada puesta de sol Que ya no tengo y que nunca no Contigo no será Tanto, tanto cuesta seguir Y es tan difícil respirar Tuve tu amor y lo perdí Y no me he vuelto a enamorar Pero sé que aún vives en mí Y que tal vez no volverás Si no hay razón para esperar Si no hay razón para esperar No será Por lo que fue tu amor Yo te recuerdo en cada puesta de sol Yo te recuerdo en cada puesta de sol